Música Soy Tere Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Voz es Mujeres. Como todos y todas ustedes saben, hemos estado hablando en esta temporada de lo el tema tan importante para la sociedad morelense como es la alerta de violencia de género. Un mecanismo legal que garantiza y protege los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia con una estrategia desde el gobierno. Y hoy quiero presentarles a la licenciada Naxielly Carranco. Bienvenida a este tu programa. Muchísimas gracias Tere, muchas gracias a tu audiencia. Qué bonita presentación y le agradezco con todo el corazón de verdad. Y vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy desde el canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión y sus tres emisoras de radio. Como ustedes saben, Naxielly tiene una carrera profesional, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y durante este proceso de su experiencia y su historia como abogada, pues hoy llega a dirigir una importante área de gobierno del Estado. Y lo voy a leer porque está muy largo y no quiero tener equivocaciones. Ella es coordinadora ejecutiva de atención y reparación a víctimas del Estado de Morelos. La licenciada Naxielly Carranco en este espacio desarrolla actividades que tienen que ver con los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad. Y para entrar en materia con ella, vamos a preguntarle de qué manera esta coordinación especial de atención a víctimas logra incidir en la disminución de los índices de la violencia y la discriminación entre la población morelense. Pues nuevamente muchas gracias Tere por esta invitación y agradezco tener la oportunidad de poder compartir con todo tu auditorio que esta coordinación, bueno, en general la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas tiene como un objeto principal la elaboración, la aplicación, la garantía de los derechos de las víctimas en general, pero de manera particular de aquellas víctimas que son o que han sido vulnerados sus derechos especialmente graves, delitos graves o violaciones a derechos humanos graves. Y por supuesto que una de las líneas fundamentales que establece la ley que nos crea como organismo es que debemos de hacer política pública con una perspectiva de género que nos lleve al trato igual, que no tenga ningún rastro de discriminación, que haga proyectos transformadores en donde el enfoque sea especial para cada uno de los grupos vulnerables. No es lo mismo ser víctima de un delito cuando eres indígena, que cuando eres mujer, o cuando eres niña o niño, o cuando eres adolescente, cuando tienes alguna discapacidad, o cualquier forma que te ponga o te considere en una situación de alta vulnerabilidad. La edad, el sexo, el género, la preferencia sexual. Y nosotras tenemos la obligación desde la comisión de estar generando políticas públicas, pero también tratos, protocolos, lineamientos, manuales, que hagan que las personas que lleguen a nuestra oficina, al lugar en donde nosotros damos atención, sean tratados de manera diferenciada a partir de las realidades que cada persona vive. Y esto obviamente te va a llevar como consecuencia a buscar la incidencia en la disminución de la violencia y la discriminación. O sea, cuando una institución es creada y todos sus procesos internos del personal, pero también externos para la gente que llega, tiene esta perspectiva, pues obviamente estamos transversalizando no solo la no discriminación, sino también la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Claro. Sí, esto es muy importante. Es muy importante que la gente se entienda que todos y todas somos sujetas y sujetos de derechos. Y que el Estado está para garantizar esos derechos. Nat, y en esta coordinación que tú diriges, ¿qué mecanismos, qué acciones o estrategias implementan ustedes desde un área ejecutiva como la que tú representas para lograr impactar en los derechos de esas víctimas? Mira, la ley que nos crea fue hecha a partir de todos los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y que han sido firmados por este país. Y no solamente estamos hablando de aquellas conferencias, aquellos tratados que pueden tener o que tienen que ver con específicamente derechos humanos, como puede ser la Convención de Derechos Humanos o aquella que además impacta solamente en los estados americanos, sino también todos aquellos que tengan que ver con otros tipos de violaciones a derechos humanos, como el específico de tortura o como el específico de desaparición, aquellos protocolos que son específicamente reconocibles de las garantías de derechos humanos y de violaciones a derechos humanos de las víctimas. Como regularmente conocemos, lo que se ha manejado desde hace muchos años es que las víctimas tienen derecho a un abogado, tienen derecho a un psicólogo, tienen derecho a tratamientos médicos de urgencia, pero de ahí no se pasa, no se pasaba, no había como más allá de esto. Actualmente existen tratados internacionales que establecen que los derechos de las víctimas son mucho más amplios, que tienen que ver con la asistencia, que tienen que ver con la atención, que es necesario que se analice su entorno social y cómo se vulnera ese entorno social hacia las víctimas para poder generar medidas de desarrollo económico, educativo, laboral, de salud, pero además también el derecho a la verdad, a la reparación del daño económico, a la no repetición, a no perder la memoria, a conocer no solamente la verdad jurídica a través de procesos vinculados a la justicia, sino también la verdad histórica, y que eso no se nos olvide. Todos estos tratados son los que crean la ley de atención y reparación a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos del Estado de Morelos. Y por supuesto, toma en cuenta la CEDAO, la Convención de Belém do Pará, que están específicamente dirigidos a los derechos de las mujeres, y de cómo necesariamente el Estado tiene que utilizar obligatoriamente esos tratados para poder generar políticas públicas en todos los niveles de gobierno para que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia, para que puedan tener acceso a todos aquellos derechos que no solamente se concentran en la libertad, en el buen desarrollo, sino que tiene que ver con las cinco líneas de grandes agrupadas de derechos humanos. Claro. Les recuerdo que estamos platicando con Asiel y Carranco con nuestro tema de alerta de violencia de género. Y el día de hoy quiero recordar los números telefónicos de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es el 243-6200, extensiones 184 y 158. Vamos a ir a una pausa. Volvemos con Nat. Volvemos a este subprograma, Voz es Mujeres. Les voy a recordar cuáles son nuestras redes sociales para que nos escriban. El Facebook estamos en Voz es y en Twitter estamos arroba voz-es. Y nos puede escribir al correo electrónico voz-es arroba hotmail.com. Seguimos platicando con Axiel y Carranco en el tema de alerta de violencia de género. Como ustedes saben, el estado de Morelos tiene un decreto que se dicta el 10 de agosto del año 2015 y a partir de ese momento nos mete en una dinámica de compromiso permanente con la ciudadanía para que los derechos humanos de las mujeres realmente estén garantizados desde el estado. Y vamos a continuar en esta plática con la licenciada Carranco. ¿Cómo son los planteamientos que se logran desde esta coordinación que ella dirige para que la atención que se brinda a la víctima sea con ese enfoque de género? Pues mira, finalmente, como te decía hace un momento, nuestra ley obliga a tener ese enfoque diferencial, ese enfoque transformador, en donde es de vital importancia y no podemos aprobar nada que no tenga esta visión de género y este reconocimiento total de los derechos humanos. Y entonces, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas tiene de inicio su personal, está en el 90% integrado por mujeres, mujeres tomando decisiones, mujeres atendiendo a personas, hombres y mujeres, pero que especialmente cuando son mujeres que llegan por delitos graves, específicamente de violencia sexual, pues van a ser atendidas por mujeres, psicóloga, abogada y el personal que alrededor acompaña, somos mujeres. Pero además, muchas de nosotras tenemos una experiencia de más de 10 años en el tema de derechos humanos de las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, obviamente de defensoras de derechos humanos, que con una experiencia, pues que está demostrada públicamente, que durante muchos años hemos trabajado y hemos pugnado porque las decisiones en los espacios como estos estén tomados por personas que tengan experiencia y que sepan y reconozcan la importancia de garantizar los derechos humanos a quienes atendemos y por supuesto con perspectiva de género. Entonces, nosotras quisimos crear un organismo, y esa fue también la instrucción del gobernador, que fuera un organismo que contara con personal capacitado, profesional, con el perfil adecuado, que pudiera saber y entonces implementar cada una de las estrategias que tenemos en el tema de seguridad, porque formamos parte de este abanico de seguridad en el Estado, para que hombres y mujeres pudieran ser atendidos con esta perspectiva de género. ¿Y por qué digo hombres y mujeres? Porque también es necesario que reconozcamos que los hombres en una circunstancia vulnerable necesitan tener un tratamiento especial dependiendo de a qué sector corresponde. Y este sector que pueden ser niños, pueden ser hombres adolescentes, pueden ser personas de la diversidad sexual y que deben de ser tratados con total respeto y garantizando todos los derechos que de una u otra forma ya hemos hablado. Entonces, por una parte, internamente es nuestra obligación y nuestro compromiso que tengamos este reconocimiento y este trabajo permanente con perspectiva de género. Pero ya hacia afuera, la instrucción y el compromiso es exactamente el mismo. Nosotros hemos creado reglamentos, lineamientos que no hacen diferencia entre unos y otros en cuanto a derechos, pero que sí requerimos hacer una diferencia muy específica de qué es lo que necesita cuando se debe de hacer un plan de atención y de reparación integral. No podemos atender de la misma forma a una mujer que a un hombre porque las necesidades en salud, en educación, en trabajo, la forma en la que pueden tener acceso a ciertos programas que el gobierno del Estado tiene, pues son diferentes. No podemos tratarlos a todos igual, pero sí es necesario, no porque lo hagamos diferente, no podemos tratarlos igual porque justo no somos iguales en cuanto a necesidades, pero sí en cuanto a derechos. Entonces, cada uno de los documentos que se elaboran dentro de la Comisión Ejecutiva, como puede ser el acceso a la reparación del daño o el registro, cuentan con documentos que hacen una diferenciación muy específica en el caso de que seas hombre o en el caso de que seas mujer. No solo para una cuestión estadística, sino también para la elaboración de un proyecto que puedan darle la atención integral y la reparación que cada una de manera individual necesita. Claro, y se merece, porque el gobernador Graco Ramírez, desde que tomó protesta, sí, hizo un compromiso con la sociedad morelense para crear esa sociedad de derechos que hoy es una realidad porque tenemos un gobierno que atiende los derechos de forma diferenciada y que reconoce en la diferencia la grandeza para construir una sociedad igualitaria. Es muy importante esto que sepan todo nuestro auditorio porque todas y todos están incluidos. No estamos hablando solamente de mujeres, de niños, de niñas, de adultas y adultos mayores, sino que estamos incluyendo a toda la población y este estado reconoce los derechos de toda la población. Nat, ¿puedes citarme algunas acciones concretas que la coordinación de atención a víctimas pueda ir estableciendo o haya establecido para atender el tema específico de la alerta de violencia de género? Sí, Tere, mira, te platico que dentro de todas las recomendaciones que hicieron el grupo interdisciplinario relacionado con la alerta de violencia de género, hay una parte que nos impacta de manera directa a la comisión ejecutiva. Y estos tienen que ser con la reparación integral a las víctimas de feminicidio o de violencia de género. En este sentido, desde que se implementó la alerta, hemos hecho, por ejemplo, un acto de reparación simbólica para las mujeres en el Centro de Justicia para Mujeres, en donde la memoria histórica está acompañada de reparación simbólica y esto quiere decir que no toda la reparación para las víctimas se concentra en el dinero. Hay muchas víctimas que tienen derecho y además quieren hacer uso de ese derecho al solicitar la reparación del daño de manera económica. Pero hay otras muchas que no quieren el dinero por el momento, que lo que quieren también es que se les regrese la dignidad a su familia. Esa dignidad que muy bien sabemos hace años, autoridades de este estado señalaban a las mujeres cuando eran asesinadas por su forma de vestir, por sus compañías, por la hora en la que salían y entonces culpaban a las mujeres de haber sido asesinadas o violadas porque se vestían de cierta forma o trabajaban en cierto lugar o salían a horas que socialmente no son muy aceptadas para las mujeres y eso revictimizaba, pero además también estigmatizaba a la familia y a las víctimas. Y yo recuerdo muy bien hace algún tiempo como un procurador decía que una víctima que había sido asesinada traía tacones dorados y eso significaba que era de la vida galante y que por eso la habían matado. Cuando los tacones dorados pues los usamos cualquiera de nosotras. Y que además, aun cuando así fuera, el que seas trabajadora sexual no significa que alguien tiene derecho a quitarte la vida. Y entonces, en este mecanismo lo que hicimos fue, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno, hacer un proceso de reparación simbólica, no solamente en el Centro de Justicia, en donde si alguna de ustedes ha ido, pues va a entrar y va a ver un árbol muy grande que es muy lindo y una placa conmemorativa en honor a las mujeres que han sido violentadas y que algunas han sido, pues bueno, asesinadas en una situación de género. Pues es muy interesante esto porque poca gente conoce que hay un proceso también de reconocimiento a las víctimas y una atención desde el Estado. Vamos a ir a otra pausa, esta es nuestra segunda pausa, y les voy a recordar el teléfono de la línea directa y gratuita del Centro de Justicia para Mujeres. Es el 01-800-911-6537. Si tiene o conoce a alguien con un proceso de violencia, llame a este número. Puede tener asesoría jurídica, psicológica y puede tener un acompañamiento en sus procesos de violencia. Regresamos. Ya regresamos a este subprograma Voz es Mujeres. Les recuerdo que el número telefónico del Instituto Morelense de Radio y Televisión es el 243-6200 extensión 184 y 158. Yo soy Tere Domínguez y estoy platicando con la licenciada Naxielli Carranco y vamos a continuar con esta entrevista con el tema de alerta de violencia de género que está decretada desde el año pasado en nuestro Estado. Nat, ¿qué proceso sigue tu coordinación ejecutiva para garantizar que se atienda la alerta de violencia de género desde un organismo de la naturaleza como el tuyo, que no es tan familiar, que no es tan conocido, que en nuestra sociedad apenas está implementando acciones con esa característica? Pues sí, somos un organismo descentralizado nuevo, de reciente creación y eso nos da una gran posibilidad de hacer cosas que rompan paradigmas dentro de las instituciones públicas. Nosotras hemos decidido trabajar coordinadamente, interinstitucionalmente y en red, como nos ha dicho el gobernador Graco Ramírez, porque esa es la mejor forma de eficientar recursos humanos, económicos y materiales. Y entonces nuestro trabajo no solamente implica dar atención directa a las víctimas, sino también gestionar y canalizar con otras instituciones que ya también hacen un trabajo especializado en la atención a las víctimas, como puede ser el Instituto de la Mujer, el DIF, la Fiscalía, el Centro de Justicia para Mujeres, los servicios de salud. Porque las víctimas requieren de mucho más que un abogado, que son necesarios, por supuesto que sí, que cuando no tienes un abogado difícilmente vas a llegar a la conclusión de un juicio por el delito o por la violación a derechos humanos del que has sido víctima, pero no es todo lo que se necesita, no es todo lo que las víctimas piden. Este organismo, a pesar de la juventud que tiene, porque tenemos prácticamente un año de haber sido creados, lo que está impulsando son procesos fáciles, menos burocráticos, en donde la institución sea la que se encargue de gestionar todos los procesos administrativos, en donde las víctimas lo único que tienen que hacer es ir a la oficina, pedirnos o decirnos cuál es su circunstancia, cuál es su situación y de esa forma nosotros poder tomar una decisión para atenderlos. Es importante decirles que no todos los casos de víctimas los atendemos nosotros. Si llega una mujer por situación de violencia familiar, nosotros canalizamos al Centro de Justicia para Mujeres, pero si esa violencia familiar también atraviesa por un delito grave como puede ser una violación o puede ser un abuso sexual de una niña o también un abuso contra una mujer adulta mayor que también tiene una gravedad importante en el código, o llega desafortunadamente al feminicidio, entonces si nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso, el tema de trata de personas, de tortura, todo lo que tiene que ver con desaparición y desaparición forzada, en donde sabemos muchas son mujeres, nosotros somos un apoyo fundamental con la fiscalía para acompañar a las víctimas que muchas veces no saben cómo hacer, a dónde ir, con quién ir, y que desafortunadamente en ocasiones pues hay servidores públicos que no son lo suficientemente sensibles para explicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Entonces el compromiso de esta comisión y el trabajo o ese plus que nosotros podemos hacer es que la carga de los trámites institucionales la lleva la propia comisión y obviamente con la autorización de las víctimas porque ellas pues finalmente tienen que firmar los documentos. Claro, ustedes dan el acompañamiento permanente, sí, que hace que la persona se sienta mucho más segura de lo que está haciendo en un proceso como el que está viviendo. Así es. Perfecto. Nat, ¿crees tú en este tema del reconocimiento de los derechos humanos, de las acciones que realizas tú desde la comisión, ¿crees tú que es importante involucrar a la población en general en estos procesos y cómo hacemos para involucrarla? Porque repito, muchos de los ciudadanos morelenses no saben que existe una comisión como la que tú trabajas y tampoco saben cuáles son las funciones para que en un momento dado se puedan acercar y que se ha reparado el daño en la medida de lo que repercute un delito o una transgresión de derechos humanos. Yo creo que nada en este estado y en este país se puede hacer sin la colaboración de la sociedad. O sea, el estado puede hacer mucho como institución, tiene además la obligación, no solamente es que quiera hacerlo, sino que tiene la facultad, la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Pero si la sociedad no se asume como un ente participativo, como alguien que puede transformar las realidades cotidianas, con todo lo que el estado puede hacer, no van a cambiar las cosas de manera contundente. Y eso lo tengo yo claro desde que decidí ser activista social y estar en constante lucha para que las instituciones hicieran lo que les tocaba, pero también para que la sociedad se empoderara, tomara decisiones y en el caso de que no la dejara tomar decisiones, pues las arrebatara. Porque si nosotras queremos seguir caminando como institución, sin el apoyo, la colaboración, el reconocimiento de la experiencia de las otras y de los otros, pues entonces nos vamos a quedar solo con una visión. Y yo creo que lo que va a ser determinante que la alerta de violencia de género prospere para ir hacia donde queremos, que es que la violencia contra las mujeres disminuya. Si queremos que la Comisión Ejecutiva se convierta en una referencia de atención a las familias que lamentablemente padecen hechos dolorosísimos, y no los convocamos, no les hacemos partícipes de lo que queremos implementar, pues entonces vamos a hacer una brecha muy grande entre la sociedad que exige resultados y las instituciones que nos esforzamos por demostrarle que efectivamente estamos dando resultados. Entonces, la única forma en la que yo creo que estas políticas públicas desde el Instituto de la Mujer o la Comisión o el Congreso del Estado o el Tribunal o cualquier autoridad que está involucrada en la alerta va a funcionar, es en la medida en que la sociedad se ocupe, se preocupe por lo que está sucediendo, se informe, se empodere y actúe. No podemos estar o seguir pensando que la transformación social solo se hace de un lado o se hace de otro. Si no hay un trabajo colectivo, coordinado, desde donde cada quien haga lo que le corresponda, pues las circunstancias van a seguir exactamente igual. No estamos en un bando y en otro, no es que estemos gobierno contra sociedad o sociedad contra gobierno, sino aprendemos a tener un diálogo, escucharnos, hacer procesos reales de paz, procesos reales de reconciliación, empezar a pensar en la justicia transicional y restaurativa, este país va a seguir exactamente igual o peor de como se encuentra. Necesitamos empezar a transformar nuestra forma de pensar y de ver y hacer las cosas. Pues, Noxiole, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. La participación ha sido muy interesante. Es necesario que cuando somos funcionarias de gobierno del Estado nos acerquemos a la población para decirle qué estamos haciendo y sobre todo en esta sociedad de derechos decirle a la gente que estas son creaciones de reciente construcción, de un proceso que se da desde la propuesta del gobernador hacia el Congreso para generar estas políticas públicas que al fin se convierten, esas leyes en políticas públicas que impactan en la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Y a todas y a todos, les recuerdo que este es su programa, Voz es Mujeres, y que seguiremos atendiendo este tema tan importante que es la alerta de violencia de género. Yo soy Tere Domínguez, hasta la próxima. Gracias a ti, Tere. ¡Suscríbete al canal!